Sobre la autopista siglo XXI, a la altura del kilómetro 288, muy cerca de la comunidad de Feliciano, en los límites de Michoacán y Guerrero, se registró un arcoloqueo. En este lugar se ubica una caseta de peaje, ahí presuntos integrantes de la delincuencia organizada quemaron un autobús de la línea Paricuni, un camión de doble semirremolque y una unidad conocida como Madrina, la cual se utiliza para transportar automóviles nuevos. Todas las unidades fueron atravesadas sobre la carretera para impedir el paso de vehículos particulares y el desplazamiento de elementos de corporaciones policíacas para realizar operativos contra el crimen organizado. Este narcobloqueo se registra tras reportarse enfrentamientos entre la Policía Federal y sicarios al servicio de la delincuencia organizada en los municipios de Apatzingán y Mújica.